Si se paraba en el toldo Si se paraba en el toldo ¿Quién la tendrá con sentida? Con flores en el balcón ¿Quién la tendrá con sentida? Con flores en el balcón ¿Quién le dirá buenos días? Con un beso embriagador ¿Quién le dirá buenos días? Con un beso embriagador Para el pobre no hay salida En los sandrajos No pude darle otra vida Dejó mi casa Le eché a una ruina Ella me vea, ella me vea Ella me vivía ¿Quién me vivía? Ella me vea, ella me vea ¿Quién le dirá wishes? No me insto a copa cantinero 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 Por eso hay que ver el otro toco Llegó el suí Yo lloraba el rojo Yo lloraba el rojo Oye, Juan Oye, Freddy Alejandro Coro Ella me vivía Que me vivía Cómo esta copa, cantinero Cómo esta copa, cantinero Cómo esta copa, cantinero Cómo esta copa, cantinero Se me sentaba en las piernas para ver bajar el sol Se me sentaba en las piernas para ver bajar el sol Me miraba y se reía como ojos llenos de amor Me miraba y se reía como ojos llenos de amor Para el pobre no hay salida de los andragos en su investida Y no pude darle otra vida, negó mi casa, echa una ruina Y el jodí a Manuel, que ella me vivía, que ella me vivía Que ella me vivía, que ella me vivía, que ella me vivía Tome esta copa cantilero Tome esta copa cantilero ¿Quién tiene una que me la preste? Tome esta copa cantilero Tome esta copa cantilero Hector Colón Y brindo a tu salud Víctor Rodríguez Y de New City Rencar A la salud de la gente del Mamey La gente de Santiago La gente del Cibao Una bullita los que están gozando Echa de venero Tome esta copa cantilero Echa de venero Chupa coño Echa de venero Tome esta copa cantilero Tome esta copa cantilero Tome esta copa cantilero Tome esta copa cantilero Hector Colón Con la mano arriba Con la mano arriba Tome esta copa cantilero Tome esta copa cantilero Tome esta copa cantilero Luisito Pérez A tu salud, Luisito ¡Pollado! Y nosotros de aquí Nos vamos para Opus En Mahatma Gracias señores por su apoyo y su respaldo Siempre con nosotros Esto se repitió aquí La historia Otra vez En Bonfire Para la familia Colón Wilson Colón Subiendo ¡Vámonos! Chichipubles El creador Mito Rodríguez Mito Rodríguez Grande Chum Bajoño Fierta Fierta Mito Rodríguez Te poverty de la droga Mito Rodríguez Mito Rodríguez Mito Rodríguez Tengo dice ¡Gracias, gracias!